Por fin estoy de nuevo en Extremadura. Ha pasado media vida y mi primera sensación vuelve a ser estar en casa. ¿Recuerdas cuando te hablaba de estos paisajes? Tú me mirabas entre la incredulidad y la sonrisa. Y no eran imaginaciones mías. Aquí siguen. No han perdido ni una hoja verde. Ni una sola gota de agua. De niña soñaba ser la dama del lago. Te podría ir donde quisiera, llevada por ríos y arroyos. Una sirena de agua dulce. He vuelto a sentir esa sensación. Pero no es la única. La primera mañana. Al abrir las ventanas. A veces, cierro los ojos para descansar. Esta luz tan acogedora. La tierra. Los aromas. Los sabores. Los colores. Todo estaba en mi memoria. Parecía tan lejos. Y sin embargo, ha estado siempre tan cerca. Tan viva. Me gusta saber que crecemos protegiendo lo que somos. Pero sobre todo, me gusta que no paramos nunca de crecer. Estos días han sido tan intensos que he perdido la noción del tiempo. Hasta el tiempo es distinto en Extremadura. A veces, urgente. A veces, largo. Adecuado a la vida. Y no al revés. No quiero darte mucha envidia. Así que no te contaré dónde estoy ahora mismo. Además, no serviría de mucho. Las palabras siempre se quedan cortas. Tienes que verlo con tus propios ojos. Tienes que conocer Extremadura. Espero que vengas pronto. Te echo de menos. A lo mejor descubres que tú también eres agua dulce. Mi nombre. Tienes que żon diye. Gracias por ver el video